Demostramos y se demuestra a través de un informe técnico serio que después los propios autores del informe nos detallarán. Se muestra cómo los vinos de Castilla y León logran una cuota de mercado nacional del 26%, es decir, más de una de cada cuatro botellas de vino de calidad que se vende en España es vino de calidad de Castilla y León. Logramos una cuota de mercado nacional del 26%, se disparan las exportaciones hasta superar los 200 millones de euros, en concreto 215 millones de euros, sobre una facturación global que crece hasta los 1.000 millones de euros. Quiero reseñar que al principio de la legislatura estábamos en 850 millones de euros de facturación y en este ejercicio son 1.000 millones de euros de facturación global. Facturación que demuestra que 2017 ha sido un buen año para el conjunto de los vinos, con denominación de origen de Castilla y León, tanto en el mercado nacional como en el mercado exterior. Un crecimiento del 7% en las ventas respecto al año 2016. Crecimiento además en todos los canales, un 5,6% de crecimiento en los canales tradicionales, es decir, en el espacio de alimentación y en hostelería, un crecimiento superior al 8% en los canales especialistas, ventas gourmet, ventas en vinotecas, ventas a través de internet y un 13% de crecimiento en las exportaciones. Por lo tanto, una evolución importante que determina este buen año 2017 en el mercado nacional. Ventas realizadas, el 79% en el mercado interior, el 21% en el mercado exterior. De ese 79% en el mercado interior, el 53% lo ha sido en los canales generalistas y el 26% en el canal especialista. En cuanto a la evolución del mercado, vemos cómo ha crecido un 4% en valor respecto a 2016 y un 7% en volumen comercializado respecto al mismo año. Si vamos por canales, el crecimiento se ha llevado a cabo prácticamente en todos los canales. Están los datos en la nota de prensa, son muchos números, están todos en la nota de prensa. El crecimiento en todos los canales, el canal de alimentación ha crecido un 10% en valor, hostelería ha crecido un 12%. Si nos centramos en el canal generalista, es decir, aquel que se refiere a las ventas en alimentación y en hostelería, vemos que se afianza Castilla y León como la segunda comunidad autónoma en este mercado. Y además, recortamos dos puntos de cuota respecto a la primera, que es Rioja. La cuota de mercado en Castilla y León, en cuanto a canal generalista, es del 24,4%. Esto supone un crecimiento del 15,8% desde el año 2015, y esto es muy importante. Más de un 15%, un 15,8% de crecimiento en cuota de mercado, el canal generalista, desde el año 2015. Por denominaciones de origen, Rivera de Duero y Rueda siguen siendo y estando en los puestos más destacados en ventas en cuanto a cuota de mercado. De hecho, Rivera de Duero, con el 10%, 10,9%, ocupa la segunda posición después de Rioja. Rueda, con un 10,3%, está en tercera posición. Y hay que destacar también, estamos en el Bierzo, estamos en la provincia de León, que la denominación de origen Bierzo ha crecido desde 2015 un 10,1%. Esto es un crecimiento muy importante y yo quiero ponerlo en valor, sobre que además estamos hoy en su casa. Ha alcanzado los 5 millones de botellas en ventas, una cifra muy importante para esta denominación de origen. También Tierras de León ha recuperado ese 0,6% en cuota que había perdido en 2016, por lo tanto una evolución también positiva de Tierras de León. Si hablamos por colores, en blancos Rueda sigue siendo líder absoluto del mercado, recuperando parte de la cuota también que había perdido en 2016, está en un 39,5%. En Tintos, Rivera de Duero conserva la segunda posición, como decíamos, después de Rioja. Y en Rosados, Cigales, con 8,9% y Tierras de León, con 5,4%, consolidan la tercera y cuarta posición, respectivamente, por detrás de Navarra y de Rioja. Como saben, el año pasado, por primera vez, además de esta información de Canal Generalista, completamos el informe para llegar a todas las líneas de comercialización, con lo que se denomina comercialización en Canal Especialista. Canal Especialista que recoge las ventas en vinotecas, la venta en tiendas gourmet, las ventas a través de Internet. En Canal Especialista, la cuota de mercado de Castilla y León es un 35%, es decir, el 35% de las ventas que se hacen en España a través de estos canales se hacen de vinos de Castilla y León. Si nos centramos solo en las ventas por Internet, esta cifra aumenta hasta el 39%. Por lo tanto, el volumen de ventas a través de canales especialistas y fundamentalmente de Internet de los vinos de calidad de Castilla y León es muy importante. Ha crecido un 8% en volumen hasta los 50 millones de litros. Si hablamos del mercado exterior, y es el último de los datos que quiero destacar, ha habido un comportamiento muy importante. El 21%, como decíamos, de las ventas se han hecho fuera de nuestro país, se han hecho al exterior. Ha crecido un 18% en valor hasta los 215,4 millones de euros, lo que pone de manifiesto el valor añadido de las ventas al exterior. Y ha crecido un 13% en volumen respecto a 2016. Por lo tanto, el buen comportamiento del mercado, no solo nacional, sino también a nivel internacional. Por denominaciones de origen, las exportaciones siguen estando lideradas por Rivera del Duero y Rueda. Si bien hay que destacar el comportamiento de las exportaciones de toro y de bierzo, fundamentalmente, que exportan algo más de un tercio de lo que producen. Es decir, toro y bierzo exportan una de cada tres botellas que producen. Lo cual, desde el punto de vista del valor económico, es muy importante tener en cuenta este dato. ¿Dónde se exporta? Estados Unidos, Suiza y Alemania siguen siendo los principales destinos de las exportaciones de Castilla y León. Y destaca el crecimiento de exportaciones a China en algunas denominaciones de origen y la incorporación como mercado exterior de Japón en este ejercicio. Por lo tanto, un crecimiento de cuota de mercado nacional en la presencia de vinos de Castilla y León en España, pero también fuera de España. Crecimiento tanto en valor económico, tres puntos superior a lo que crece el volumen. Es decir, hay más o menos crecimiento en el vino, pero sobre todo crece el valor económico. Se vende más, pero sobre todo se gana más con lo que se vende, porque cada vez el vino tiene mayor calidad y, por lo tanto, mayor valor en el mercado. Y esto es negocio, esto es financiación para que el sector pueda seguir creciendo. Superamos los 200 millones de euros en exportaciones, como digo, 215 millones de euros, facturación global de 1.000 millones de euros. Por lo tanto, mi enhorabuena al sector vitivinícola de Castilla y León. Mi agradecimiento al esfuerzo que vienen realizando viticultores y bodegas, al buen trabajo de las denominaciones de origen que amparan esta producción y, sin ninguna duda, el ánimo para seguir juntos trabajando en ampliar mercados, en ampliar esta cuota de mercado, pero sobre todo el seguir creciendo en valor económico y el seguir abriendo nuevos canales de distribución y nuevos países a los que poder enseñar nuestros vinos y seguir comercializando. A partir de este momento, los autores del informe nos explicarán brevemente las claves con las que lo han elaborado. Yo creo que los datos más o menos están expuestos y conocer las claves y la base técnica que soporta esta información potente, como digo, y que muestra el buen hacer de nuestro sector vitivinícola en la comunidad autónoma. Gracias. 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 Gracias.